La Paz Bolivia La Paz Bolivia Calidad, categoría y mucha distinción Yo nací para quererte Mi amor fue siempre sincero No me compares con nadie Eso es lo que más te pido Por ti perdí a mi familia ¿Acaso eso es porcón? No juegues con mi cariño Cuidado que arrepentirás Por ti perdí a mi familia ¿Acaso eso es porcón? No juegues con mi cariño Cuidado que arrepentirás No ha pasado mucho tiempo Mirar como estás llorando Un amor como el mío Te juro nunca vas a encontrar ¡Superexplosión! Saludos al directorio, pasantes y fraternos La institución matriz Fanáticos del folclor en gran poder de la Fajolivia La fuerza de la Morenada En Uricachi Perú Con orgullo, fe y devoción El esperado Roberto de Apuchura y de Leabata ¡Rico! ¡Usando la festidad de San Pedro y San Pablo! ¡El Uricachi! ¡Mi distrito querido! ¡Compasión parática! ¡A el ritmo de esta morenada! ¡Correctamente uniformado! ¡Sin tiempo y vibrando! ¡Con el folclor! ¡Otrita más! ¡Que se va, que se va! Yo nací para quererte Mi amor fue siempre sincero No me compares con nadie Eso es lo que más te pido Por ti perdí a mi familia ¿Acaso eso es poco? No juegues con mi cariño Cuidado, te arrepentirá Por ti perdí a mi familia ¿Acaso eso es poco? No juegues con mi cariño Cuidado, te arrepentirá No ha pasado mucho tiempo Mira Como estás llorando Un amor Como el mío Te acuerdas Nunca vas a encontrar Inspiración permanente ¡Angelo Vani! ¡Con la cual apana! ¡Gracias! Ya, 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 ya Gracias por ver el video.